hola amigos bienvenidos a otro vídeo más en este canal y lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a recuperar todas las fotos y vídeos de nuestra cuenta de google fotos aunque las hayamos borrado indefinidamente de la papelera ok amigos quédate a ver este vídeo y espero sigas los pasos para que puedas hacerlo tú también de forma muy fácil y comenzamos bueno mis amigos lo primero que tenemos que hacer tenemos que abrir nuestra aplicación en google fotos como pueden ver esta es la aplicación que nosotros tenemos aquí la vamos a abrir y ya estando dentro de nuestra aplicación aquí tienen que poner mucha atención para seguir los pasos que nosotros queremos seguir para que podamos restablecer esas fotos y vídeos correctamente ok bueno lo primero que vamos a hacer si ustedes pueden darse cuenta en la parte superior derecha se encuentra un icono con tu foto de perfil en esa parte nosotros vamos a dar clic como pueden ver aquí y aquí como pueden ver hay una parte donde dice cuenta de google lo que vamos a hacer nosotros sería vamos a dar clic donde dice cuenta de google y nos va a mandar nos manda esta parte de aquí donde nosotros vamos a buscar donde dice datos y privacidad como pueden ver aquí en la parte superior de la parte superior dice datos de datos de datos y privacidad le damos clic aquí y vamos a entrar a esta parte que se encuentra aquí ok lo primero que haremos vamos a dirigirnos a la parte inferior en la parte inferior en la parte inferior como pueden ver tus datos aquí puedo donde pues como pueden ver dice descargar datos en esta parte aquí donde está una nubecita vamos a darle clic aquí y vamos a dar clic aquí y vamos a dar clic aquí y vamos a ir más hasta abajo como pueden ver ahí vamos aquí como pueden ver están seleccionados álbumes álbumes de archivos aplicaciones de home también pueden recuperar aplicaciones de arte y cultura todos los audios de teléfono también lo pueden recuperar calendario historial de chrome compras y reservas todo lo que es todo esto lo que está señalado con la palomita es todo lo que pueden recuperar contactos incluso pueden recuperar sus contactos correos de gmail igualmente y vamos a irnos hasta la parte que nos interesa vamos a buscar fotos cuenta chat y aquí en la parte como pueden ver dice google fotos tus fotos y vídeos ok es importante que la tengan seleccionada aquí ustedes pueden descargar todos sus datos en este caso si nosotros queremos descargar solo lo que viene siendo lo que nos interesa google fotos entonces vamos a desmarcar todo lo demás todo lo demás todo lo que nos interesa recuperar lo vamos a venir desmarcando y ya que hayamos terminado vamos a dar en paso siguiente yo se los pongo como ejemplo ahorita vamos a ver supongamos que es todo lo que queremos descargar ok ya estando aquí como pueden ver vamos a descargar es lo que ustedes quieren descargar fotos y vídeos eliminados aunque ustedes los hayan eliminado de la papelera aquí si ustedes hicieron una copia de seguridad de su cuenta de google pues van a recuperar todos esos datos ok vamos a ir hasta abajo en la parte todo esto lo que se puede recuperar y dice siguiente paso vamos a darle clic en siguiente paso dice aquí selecciona los datos que se incluirán se seleccionarán 31 de 45 elige el destino la referencia y el tipo de archivo que destino aquí dice enviar vínculo descargar por descargada por correo electrónico ok agregar a drive, agregar a drugsbox, agregar a on drive o agregar a box ok aquí nomás vínculo por correo electrónico exportar una sola vez aquí nada más estamos dando el permiso para que se exporte una sola vez no para que se exporte muchas veces exportar cada dos meses durante un año no lo necesitamos solo lo necesitamos una vez aquí le vamos a dar en tipo de archivo le dejamos en zip no le movemos y aquí dependiendo de cuánta cuánta información tengan en su nube cuánta información de fotos y videos hayan borrado y quieran recuperar van a calcular ustedes el cuántos cuántas gigas tienen de almacenamiento en las fotos que han borrado porque porque si ustedes descarga 2 gigabytes y tienen 4 gigas solo se les va a descargar 2 gigas y no podrán recuperar toda su información es importante esto entonces seleccionan todo lo que ustedes tengan o lo que ustedes consideren para que no haya fallas porque aquí muchos nos equivocamos y damos ok yo lo voy a dejar así y vamos a crear exportación ahí está llenándose una barrita dice 32 se están preparando tus archivos en este momento este proceso puede demorar mucho tiempo posiblemente horas o días cuanto finalice el periodo de atención recibirás un correo electrónico de fecha del 28 de junio de 9 horas ok entonces tenemos que esperar y vamos a esperar que descargue y se los voy a mostrar en el vídeo ok acuérdense que ustedes tienen que esperar tienen que y les tiene que llegar un correo electrónico de todos los datos que ustedes cuando les llegue el correo electrónico de confirmación van a recibir dos correos van a recibir dos correos uno de confirmación y el otro donde contendrán sus archivos recuerden que los archivos vienen vienen este comprimidos y tendrán que descargar una aplicación para poder descomprimir esos datos o muchas veces su celular ya los tiene comprimidos de este aplicaciones especialmente para eso ok bueno espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye